Estoy muy solo, lejos de casa, cansado y aburrido de viajar. Te paso todo el día, extrañando tus caricias, las guinas son muy tristes sin tu amor. El tiempo pasa lento cuando tú no estás, las horas parecen una eternidad. Un día es como un siglo, un segundo es eterno, cada instante yo te quiero mucho más. Cada viaje, cada gira, ya se dura la partida, y no quiero estar tan lejos de tu amor. Cada viaje, cada gira, ya se dura la partida, y no quiero estar tan lejos de tu amor. Recuerdo aquellas tardes en mi casa, los besos y la excitación. Nunca pensé que vos, te quedarías tan tranquila, tantas noches sin hacerte el amor. Estoy muy solo y lejos de casa, cansado y aburrido de viajar. Me paso todo el día, extrañando tus caricias, las guinas son muy tristes sin tu amor. Cada viaje, cada gira, ya se dura la partida, y no quiero estar tan lejos de tu amor. Bueno gente, amigas, gente, amigos, amigas, tengo acá el BL4, el Vocalist Live 4 de Digitech, el producto que revolucionó el mercado de la industria musical. Se trata de un aparato que es muy fácil de usar, solamente enchufar la guitarra, y reconoce la tonalidad en la cual estamos tocando, para cuando uno canta y le arma todos los coros, ya sea hacia arriba y hacia abajo. El BL4 me ofrece cuatro voces, que puede ser dos hacia arriba, dos hacia abajo, tres hacia arriba, uno hacia abajo, o viceversa, por las posibilidades que uno quiera. Además tiene una función aplicada a la guitarra, que le da efectos a la guitarra acompañante, en este caso estoy usando una eléctrica, después lo voy a aplicar con una guitarra acústica. Tengo la posibilidad, por medio del mixer que tiene la pedalera, de ir seleccionando más volumen a las diferentes tres partes, que son guitarra, coros o la voz principal. Además tengo efectos aplicados a la voz como preamplificador, compresor, como reverb, como delay. Tengo un phantom power para un micrófono con un micrófono a condensador. Tengo volumen individual de entrada, tengo entrada de Canon para la voz, tengo salida de Canon estéreo, tengo infinidad de posibilidades. Bueno, y voy a pasar a la parte más interesante, que es la parte vocal del BL4, es la que me permite, de una manera muy sencilla y muy práctica, no necesitas saber nada ni de computación, ni de armonía, ni de música, ni de pedales, ni nada, simplemente enchufar la guitarra. Y el aparato lo que hace es reconocer todos los cambios armónicos y de tonalidad que vos toques en tu instrumento, y vos vas a cantar y el aparato va a seguir tu voz. Además de tener un pitch correction, o que lo que va haciendo es corregir tu voz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!